Y si tú la ves, baby, le vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Yo no funciono sin ella, recuerdo mi atropella Se robó mi corazón, hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella Tú eres la baby que me lleva a las estrellas Quisiera saber que de una vez, porque de mí ella se fue Si un día la ve, pregúntele si conmigo quiere volver